hola cómo están aquí estamos nuevamente en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un texto del antiguo testamento que se encuentra en el segundo libro de los reyes en el capítulo 4 versículo del 42 al 44 y dice así un hombre de baal se lisa llegó trayendo al hombre de dios primicias de pan 20 panes de cebada y grano fresco en espiga eliseo dijo dáselo a la gente y que coman su servidor replicó cómo voy a ofrecer esto a 100 nombres él dijo dáselo a la gente y que coman porque esto dice ya ve comerán y sobrará lo puso ante ellos que comieron y dejaron todavía sobras conforme a la palabra del señor amén cuando organizamos una reunión con amigos amigas o con la familia preparamos comida como para el doble de gente no queremos que nadie se quede con hambre por eso quedamos todos reventando después de esa reunión y en general sobra un montón de comida que incluso a veces no sólo terminamos repartiendo sino que a veces hasta incluso la tiramos y la verdad es que es una gran pena pero a veces cae una visita de sorpresa en casa y la invitamos a comer no teniendo nada planeado y tal vez incluso nos sorprende con la heladera y la alacena medio vacías así es que armamos algo usando nuestra creatividad y lo que parecía poco se multiplica alcanza y hasta sobra veces en la historia que hoy estamos compartiendo este hombre llegó a el liceo con 20 panes de cebada y granos frescos y se asusta con la propuesta del profeta de darle de comer a 100 hombres con lo que hizo eso poco que trajo no va a alcanzar dice con la misma idea que nosotros tenemos algo a organizar una reunión en nuestra casa a eso el liceo le responde dáselo a la gente que coma porque esto dice ya ve comerán y sobrará y es así porque este hombre ofreció los panes y las espigas a dios lo ofreció con amor y ahí está la clave justamente porque 100 hombres comieron y sobró cuando compartimos el pan la comida que tenemos es un acto de amor una ofrenda a dios y toda ofrenda a dios se multiplica inexplicablemente milagrosamente a veces tenemos miedo a que la comida no alcance y nos olvidamos como dios actúa y bendice en nuestras vidas solo tenemos que ponerlo en sus manos confiar que él tiene el poder para multiplicar los panes lo hizo cuando el pueblo israel iba cruzando el desierto a través del maná a nadie le faltó todos se saciaron durante 40 años hizo lo mismo a través del liceo en este relato que hoy estoy compartiendo lo hizo jesús con la multitud en donde multiplicó los panes y los peces y lo hace hoy en nuestros hogares al bendecir la mesa cada día al confiar que dios nos cuida más allá de la crisis que hoy estamos viviendo dios nos bendice cuando nosotros nos ponemos en sus manos cuando bendecimos el pan en nuestras mesas y aún en medio de esta crisis tan difícil que estamos atravesando si nosotros se lo ofrecemos cada día en ese amor no nos va a faltar lo imprescindible y es que dios bendice y lo hace más aún cuando nos ponemos en sus manos y cuando confiamos en su misericordiosa providencia porque de la misma manera que dios no hace faltar nada a todas las criaturas de su creación cada animal tiene lo suficiente para poder vivir y desarrollarse de la misma manera y con mucho más aún lo hará con sus hijos e hijas que somos nosotros les invito a que juntos compartamos la oración que jesús nos enseñó diciendo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y así me despido de cada uno de ustedes deseando que permitan que dios entre en sus vidas cada vez que se sientan en familia con los amigos hagan una oración bendiciendo la comida y van a ver como siempre alcanza y sobra porque dios está presente sobre todo cuando nosotros también pedimos que así lo esté que dios les bendiga y nos vemos entonces hasta la próxima abres la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar siéntate un rato al descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar hay alegría en mi corazón con tu presencia mientras en sol menos sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor en pan caliente sobre el mantel un vino bueno y un bus a miel abre mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro ardiente el cabullo de amistad toma mi guitarra y dulcemente cuéntame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz abres la puerta y entra a mi hogar amigo mío que hay un lugar deja un momento de caminar siéntate un rato al descansar toma mi vino y come mi pan tenemos tiempo de conversar que hay alegría en mi corazón con tu presencia mientras en sol manos sencillas manos de amor tienden la mesa y le dan calor en pan caliente sobre el mantel el vino bueno y un bus a miel abre mi casa mientras estés que felicidad amigo mío tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro para que florezca pecho adentro como mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria era el recuerdo de tu voz que quiero guardar en mi memoria en mi memoria en mi memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos hacer para mantener a las mujeres entusiasmadas, activas y con expectativa para el encuentro? Cada distrito preparara un número artístico y también hicimos una gran convocatoria a una canción final en donde cada mujer que así lo decidiera o grupos de mujeres podían enviarse un video cantando Señor mi Dios. Las esperamos este 24 de julio donde vamos a poder vernos y ver qué propuesta nos traen las mujeres. Mujeres con fe cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. No fue fiel y cumplidora de los mandatos de Dios. Por su buen comportamiento Dios le dio la protección. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob a la fuente de aguas vivas. Por su buen comportamiento Dios le dio la protección. Mujeres con fe cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Fue María Magdalena a la tumba a llorar. Pero al ver que no estaba. Pero al ver que no estaba. Fue corriendo a propio mal. Muchas eran las mujeres que ayudaban a Jesús. Cuando andaban por los pueblos anunciando salvación. Mujeres con fe cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. Y muy pronto desde el pozo hacia el pueblo retornó. Y por dar su testimonio mucha gente le creyó. A este encuentro de mujeres del Señor nos invitó. Para amarnos de su gracia y darnos su bendición. Mujeres con fe cambiando las cosas. Caminos de ayer que hoy nos convocan. En el terreno nos convocan. Conec�o de ayer que hoy nos convocan. En el terreno nos convocan. ¡Gracias!